Siempre se han preguntado, por favor, recomiéndame una buena escuela de música porque yo quiero tocar, yo compongo, yo esto, yo lo otro. Y ya encontramos una escuela que les puede dar mucha confianza, donde todos tus sueños pueden ser realidad, donde nunca se sabe qué va a pasar. Y aquí tenemos a un individuo que nos va a decir, ¿qué onda con esta escuela? La mejor en Latinoamérica. De plano, así. De plano, sin temor de equivocarme. Conozco mucha gente que ha venido, gente que ha estudiado aquí y todo, y por eso estamos aquí. Sí, pero, por ejemplo, ¿cuáles son las clases que dan aquí? Vaya, desde todos los instrumentos musicales, guitarra, bajo, batería, teclados, todos los instrumentos musicales en áreas de instrumentos. Y en áreas tecnológicas tenemos lo que es ingeniería en audio, DJ, Pro Tools, iluminación, video. Todas son las áreas tecnológicas que van creciendo muchísimo. DJ va creciendo mucho. ¿A esta niña? ¿Tú qué haces aquí? Yo vengo a hacer muchas cosas. Sí, yo toco la guitarra. Sí, ¿tienes tu grupo de fans? Sí. Sí. Ellos son mis grupos de fans. Yo aquí toco la guitarra. Nos tratan muy bien, deben de venir. Sí. Yo quiero que tú nos cantes un poquito. Ándale. Ay, ¿qué quieres que te cante? Que cante. Que cante. ¿Qué te canto? Pues no sé, ¿qué canción cantaste para el concurso? Es la de... Quítame ese hombre, ándale. Son, quítame mi cuerpo, su sensación. Anda, quítame tú. ¿Qué están haciendo aquí? Esto es, lo hacen cada dos meses. Es una evaluación, haz de cuenta que yo, tú tomas clases de canto, yo de guitarra. Ah, porque quiero decirles que la boca carnosa también, aquí todo el grupo, aquí es en donde estudian y ensayan. Y ensayamos y todo, ensayamos. ¿Y se has aprendido? Sí, cañón. Hoy tuve examen de audio digital y me fue súper bien. Ay, porque te tienes palancas. No, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese examen? Explícanos. Pues un examen, una prueba. ¿Qué? Audio digital. Pues sí. Audio digital. En audio digital te enseñan, haz de cuenta, desde cómo ver la consola, cómo conectar un micrófono, cómo microfonear una batería, todo, todo, todo. O sea, eso es importante. Sí les enseñan aquí, no nada más. Ay, quiero ser cantante, déjame afinar mi voz y sacar la voz. Te enseñan desde conectar todo el equipo hasta tocar tu instrumento para que no necesites a nadie o sepas mandar a la gente. Exacto. Y si te lo conectan mal o hay una falla o lo que sea, sepas de qué se está tratando, ¿no? A ver, te interrumpo tantito. A ver, ¿tú sabes cómo se llaman? Perdón. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Es grupo o no es grupo? No, lo que pasa es que esto es un ensamble. Cada dos meses nos preparan para presentar justamente esto. Son dos meses y nos dan clases. Justamente eso se llama ensamble porque nos juntan en un salón a diferentes músicos para que saquemos ciertas canciones. Nosotros las proponemos, nosotros las ponemos y al final las tenemos que montar. Bueno, un aplauso a los de la consola. ¡Bravo! Pero aquí, ¿qué hacen exactamente sin tanto rollo? Bueno, aquí los alumnos vienen a hacer la práctica de todo lo que aprenden. ¿Para qué son estas computadoras, este aparato? Ellos manejan ya todos los equipos que son para producción de audio. Aquí vienen a preparar la preproducción de sus discos. Estas son consolas de grabación, lo mismo que... ¿Aquí puedes hacer un disco? Aquí puedes hacer un disco, efectivamente. ¿Con estas cosas puedes hacer un disco? Sí, efectivamente. Aquí tienes los materiales ya apropiados para hacer una producción. Aquí tenemos una secuencia que ya algunos de los alumnos cargó. Ellos vienen, trabajan aquí, hacen la mezcla, editan, cortan, pegan, le adicionan todo lo que necesiten para que ellos puedan tener ya un material más trabajable. Aquí se dedica el alumno a investigar sobre lo último en la tecnología digital en cuanto a sintetizadores, consolas, secuenciadores. Es la unión de la ingeniería en audio con la música. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Yo no entiendo nada. No se manda un mail. Todos estos sonidos son producidos por medio de osciladores que se encuentran en las máquinas. Entonces, no son estos aparatos los que están sonando, sino estamos utilizando estos de controladores. Y lo que ustedes están escuchando, si pueden ver cómo las teclas se mueven. ¡Oh! O los controladores para hacer filtros. Ok, ¿y aquí qué haces? ¿Tú aquí compones, aquí todo y lo metes ahí y ya se mueve? Sí, pues elijo, elijo todos los sonidos de cada uno de los sintetizadores, empiezo a unirlos para hacer un arreglo en sí. Y pues tengo diferentes timbres, puedo armar orquestas sinfónicas, pues lo que se quiera. ¿Tú a qué vienes a perder el tiempo aquí? Pues a perder el tiempo como dijimos, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Te gustaría hacer videos? ¿Te gustaría editar películas? ¿Qué te gustaría hacer? Pues más a la edición de películas. ¿Pornos o películas? No, normales, normales, normales. Sí, claro que sí. ¿Pero por algo se empieza? Sí, por algo se empieza. Nosotros tenemos un excelente maestro. A ver, esta hija de la fregada, eres bien gacha, querías que dijera al aire esto, ¿verdad? No, ¿por qué me señalas así ya cuando dos? A ver, dime, eres bien mala compañera. Porque no escuché. Ahora lo dices tú. Otra vez, teniendo trampas. No, no es cierto, ya. No, nunca te da eso, te lo juro por bien. Ya sé, estamos bromeando. Oigan, les quiero contar algo. El otro día me dio un dolor de cabeza tan, pero tan impresionante. Nunca me había dado. Yo pensé de verdad que era esa cosa que se llama migraña, pobre de la gente que sufre de migraña, porque es horrible, yo los comprendo, horrible. Pero me dijeron de un remedio casero porque no se me quitaba el dolor de cabeza. Y sí se te quita. Que en una, haz de cuenta, pongas una palangana, una tina o una cubeta, o como se llama allá en tu pueblo. Con ácido mediático. No, Yolanda. Con agua bien caliente. Y le pongas una cucharada de mostaza y lo revuelvas y metas los pies, y que con eso se te quita el dolor de cabeza. Si usted tiene el pie chico, con la pura vacinica la hace. Meta las patas, saque las patas. Pero saben que dicen que si las metes en el cucharado le jalas, mejor. Oigan, ya, vamos a... La escuela, la escuela, hay un chorro de cosas que vimos en la escuela. Hay niños, hay chavos talentosísimos, hay chavos que... Está padre, vamos. ¿Saben qué? Y realmente hacer esto en las tardes es bien importante y muy sano. Y como dice Mosorrat, si quieres cantar en las fiestas, si quieres hacer lo que sea, puedes ir a clases de canto, de baile, de... Ah, ¿y qué creen? ¿Qué grupo creen que va ahí? Que ha aprendido mucho, Boca Carnosa. El grupo que, digo, el grupo de la hermana de Yolanda, que la verdad, después de... Cantaba bien. Después de ir a la escuela, canta mejor. Después de que Lías le dio unas clases, también canta mucho mejor. Estoy de acuerdo. ¿Pero qué me dices de la pausa? Bueno, la pausa le estiraron los dedos para tocar la guitarra eléctrica. Y también la panza. No, no es verdad. Va, va. Jea Martel. Vamos a aprender un poquito. Muchísimas gracias. Tarán. Va. Aquí tenemos el centro de cómputo PC y tenemos también el Mac que está en la entrada. Estos PC es la plataforma PC y la plataforma Mac, es lo único que cambia, ¿no? Los programas igual los tenemos de las dos. Pero es para que aprendan. Aquí se puede dar DJ, se puede dar video, se puede dar música por computadora, entrenamiento auditivo. Hay infinidad de materias que se dan en la computadora. Ha crecido mucho toda la computación. ¿Cuánto cuesta una clase de estas mensual? Bien incluida en las carreras. ¿Cuánto cuesta la carrera y cuánto tiempo? La carrera dura un año, dependiendo qué instrumento, ¿no? Pero de cualquier instrumento vaya, es año, año y medio lo que dura la carrera. Ahí van incluidas la clase de instrumento, la clase de ensamble, la clase de lenguaje musical y todas las materias adicionales, como es entrenamiento auditivo, administración del negocio de la música, música por computadora, entrenamiento auditivo, informática musical. Son materias adicionales que vienen, son como estas. ¿Y cuántas horas tienes que venir a la escuela? Dependiendo, un curso, seis horas a la semana. Pero los DJs ahorita están súper de moda, mucho más que a veces muchas bandas. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque saben poner un disco y mezclarlo con el otro? ¿Cuál es la gracia del DJ? Pues mira, yo creo que sí, es una manera de expresarse y es como una nueva actividad a un nivel muy gran. En Europa, el mundo del DJ, como tú dices tú, es importantísimo, ¿no? Obviamente en México se refleja y yo creo que en los próximos años va a crecer mucho esto. A ver, ¿y luego acá le haces así? Scratching, ¿no? ¿Acá lo pones al mismo? La velocidad, exacto, el control de pitch. Muy buena mezcla, va bien la cosa. ¡Wow! Un aplauso. Lo que pasa es que aquí con el monitor, estás monitoreando la canción, que por eso no estabas empatando todas las canciones, por eso no se oía bien. Entonces ya nada más estás aquí pivoteando, estás pivoteando el punto como decía el maestro, y ya nada más buscas el punto. ¡Ese es el punto! Ah, es que le estoy oyendo aquí en el... Buscas el primer bombo de la canción, ya te encuentras el primer bombo, sueltas, y ya nada más empatas velocidades. Este, ¿por canción? Sí. O sea, hay canciones que las saco así hasta un mes más o menos. No, un mes. Ajá, a veces. Por eso cuestan caros los discos, ¿ya vieron? Ajá. O sea, hay... En 14 canciones o 10. Y hay canciones que así todavía no acabo, que ya llevo como 3 o 4 meses, ¿no? O sea que, imagínense, entonces una canción, en lo que la escriben, en la que la componen, en lo que la graban ahí la bola de burros, que a veces se equivocan, o que se equivocó el de la guitarra, ¡ay, otra vez! Y son horas de estudio, ¿no? En lo que se tarda un mes en producir una canción. Reproducir una canción. Ok, están subiendo y bajando el tono, dependiendo de las notas. Ahí van para abajo. Mira aquel... Yolanda, ve aquel cómo se ve en el espejo. En el espejo. Velo, velo, velo. ¿Para qué enfrente del espejo? ¿Para qué? Este, porque tiene que ver la apertura de su boca, que tiene que ser redonda. Este, a ver, ahí voy. Dije que he presumido ese que se está viendo en el espejo. ¡Au! ...de respiración, pero se cuenta que cuando están inflando los intercostales y todo, o sea, es importante que se estén viendo para ver, o sea, su paladar y todo eso. La mayoría de la gente canta mal, ¿verdad? La mayoría que cantamos ahí con el radio y todo. Ah, bueno. Cantamos con la garganta, ¿no? Con la garganta. Sí. ¿Cómo se debe de cantar? ¿Respiras? ¿Y luego qué? Pues hay varios. Sí, una técnica leve para gente que no sabemos nada de música. Este, bueno, pues ejercicios de respiración, así que es lo fundamental. ¿Qué tal? En la soledad, cuanta tinta derramada, muchas hojas arrugadas, el clima es frío sin tu espacio, la lluvia cae sin cesar, la nostalgia inunda mi llanto, y solo en ti puedo pensar. ¡Chau!